El Señor quiere que nosotros le demostremos ese amor, participando del momento. Ayer lo que, una de las cosas que más nos ha estado, usted se encuentra cuando terminó de hablar con esta hermana, por la noche cuando hablamos con la señora Gallina, siempre que yo llamo allá, hay alguien para orar, y hay una hermana dispuesta para orar, eso es participar del momento, que tan dispuesto estamos, de verdad que, yo les digo una cosa, cada día yo soy más alumbrado y más despertado, para poder participar, de verdad, para poder participar en esto, porque esto tiene que ser de revelación, en el Espíritu, ¿sabes para qué? Para que cuando tú vayas a participar, lo hagas con alegría, y cuando estás entrenando, lo estás entrenando con alegría, y cuando estás orando, lo estás haciendo con alegría, ¿cierto? Porque es verdad, todos somos aquí diferentes, tenemos caracteres diferentes, genios diferentes, muchas cosas diferentes, pero cuando participamos de mover esto, no nos hacemos nada, siempre sabemos de que lo estamos haciendo para él, de que puedo encontrar cualquier dificultad, pero gracias porque, yo creo que lo de este domingo, para que parte de esa perla es, ¿qué es tan dispuesto estamos a participar del mover del sur? Yo le dije, tenemos la voluntad dispuesta, entonces, como dice el artículo, que es el artículo caranoso, ¿no? Si tenemos la voluntad dispuesta, entonces, que cumplamos la voluntad dispuesta, ¿cierto? Y que nuestro sí sea así, nuestro sí que también, ojo con eso, porque yo también puedo superar algo en la voluntad de uno y en la demás de uno. ¿Sabes cuál es? El artículo caranoso. ¡Usted no va a haber nada! Porque usted es que usted es como, no me quiero comprometer, entonces, yo no digo nada. Y entonces, yo digo, ¡ay! Yo no soy el mismo, pero entiendo nada más. Y lo otro día yo leía, creo que lo compartimos acá, un paró y decía, de que usted su corazón no quiere ser, ni superado, como dice que, dice que el amor todo lo soporta, todo lo puede, ¿cierto? Si usted no quiere sufrir más, entonces ni siquiera entregue su corazón, ni tente ni agua, encierre de ti mismo, vuelva su corazón en un cofre, que nada pueda entrar ni penetrar, ¿sabe por qué? Porque usted no está desintestado. Pero cuando nosotros disponemos a participar del poder del Señor, ¿verdad? Hebreo dice que saliendo al campamento, ¿para qué? Para el vituperio. El vituperio es cierto, fuera del campamento tenemos vituperio. Nosotros mismos no tenemos vituperio, pero cuando salimos vamos a tener vituperio. De todas maneras, vituperio no es diferente, se conoce toda la palabra soeta y grosera, sino vituperio de muchas maneras, que van a pensar que es nuestra vida, porque nuestra vida es fuerte, y nos ponemos bravos, ¿cierto? Y nos decimos, ¿cierto? Por dentro decimos que ya que reventamos, ¿y esto por qué? ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? A ver, soporta el vituperio. ¿Estás participando del vituperio? ¿Usted se imagina, hermano, viendo uno así sea, en cualquier localidad, así sea la casa de un hermano? ¿Qué tal que en la casa de un hermano me han dicho, casos de hermanos donde usted llega y le dicen, hermano, usted aquí viene, o simplemente, mire, yo estaba haciendo tal cosa, usted me está molestando, o me despertó, ¿qué vamos a hacer ayer? ¿Cierto? ¿Vamos a participar de este mujer o no vamos a participar de este mujer? Amén. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi amor, siempre que iba a hablar, mire, yo creo que no me voy a hablar, y a mí, no, me puedo declarar, porque cuando uno sale hablando de una persona, es mi hermana la que le dije hablar, porque si no, yo no le creo a mi hermana, porque lo que no me parece, yo no tengo que faltar por encima de todo lo que yo veo, Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque le tengo ella de todo. Es lo que es la necesidad de eso. El que tiene la necesidad de darte es uno. Porque, como hablábamos hace ocho días, la fe, la esperanza y el amor. Sí. Negar la vida del alma no es decir, ay, a mí me gusta una película, no voy a quedar aquí, o voy a abrir la Biblia y no voy a ver la película. Y estoy en esa mañana, eso no es negar la vida del alma. Negar la vida del alma es llenarse tanto del Señor de amor, porque Dios es un amor, que eso nos lleva a uno a moverse y a todas las cosas. Porque realmente Dios es dueño de todo, el Señor es dueño de todo. Amén. Tengo la experiencia de estar en un pueblo inundado y que de repente llega una anciana con tres mil pesos de pan, una bicola y banano para que le damos a mucho de banano. Y que nos diga que lo tenemos que racionar para tranquila, porque lo aprenda que vive en un rato. Dios mueve a quien quiere mover, Él es el suerte de todo. Hermanos, realmente aún, no sé, porque lo viví y estoy con esas cosas, que realmente la ofrenda que se da, viene siendo que siquiera es un cuento por ciento de lo que realmente es el Señor, para mover lo que actualmente se mueve. El otro es un cuento por ciento, el Dios operando, ¿sí? Y realmente es lo único que Dios nos da en nosotros, es la imposición. Y, en su energía, la hermana, ¿por qué es dinero? Porque en donde está tu tesoro, la libertad, el trabajo, ¿sí? Y realmente, y la que Dios es un sistema tan capitalista, tan de consumo, que todos estamos cerrados con dinero. Amén. Y, la hermosa mente es lo que mueve todo es desagrado. Y que ya va a ver, sí, como ven los peñones, pero el Señor usa sus curas también. Amén. Y tenemos que necesitar nuestro dinero, tenemos que necesitar nuestra exposición. Amén. Amén. Y aún, me atrevería a decir que tampoco es que necesiten una exposición, los que necesitamos disponer mucho más nosotros. Amén. Para crecer. Que ya lo hizo todo. Porque ya lo pide clara. He visto todo. Que le interesa por Dios es suyo. Amén. Mi hermano Juan. A ver, mira, gracias. No, disculpen, yo sé que usted dio 30 segundos y hasta ahí llegaba, pero me perdona, mi hermano Alejandro. ¿Cómo te lo dio? ¿Puedo saber el nombre tuyo? Juan. 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 Juan Andrés. Juan Andrés. Juan Andrés y Carlos. 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 Juan Andrés. Este, necesitamos siempre que usted diga algo que ya le manda a Alejandro, Señor. Amén. Participar del mover. Amén. Amén. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el mover del Señor? Me han preguntado ustedes, ¿cuál cree usted que es el mover del tiempo? ¿Cuál es el mover del tiempo? ¿Alguien quiere decir algo para mí? No estoy calibrando, ni estoy disporsionando. No, 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 en lo que pensamos que pensamos. El Señor ve, el Señor lo que no es el Señor, me corrige. Señor, es un Dios en movimiento. Él no se queda nunca quieto. Y en el mover que yo siento que Él está teniendo. En el mover primero, el que tiene sed y hambre de Él, como si nos hacía esa mañana, Él lo está moviendo actual. Él lo está moviendo a su vida. Él lo está moviendo a negarnos nosotros mismos para ir. Y lo quiere ya. Es usted el que siente que es el mover actual hoy del Señor. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Pero a menos de qué más se tiene. Mover. Muy bien. La obra del Señor, lo que el Señor está haciendo. Nueva, cada día. Pero, ¿qué está haciendo el Señor hoy en día? Está predicando el Evangelio del Reino. Que tiene que ver con todo lo que la madre dice. Porque el Señor no está satisfecho. No. Con la predicación que ha dado hasta el día de hoy. ¿Cuál es la predicación que se ha dado hasta el día de hoy? El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Pero a nosotros, ¿eh? Que nosotros estamos aquí, que somos la generación que va a traer al Señor. O pensamos que la generación que va a traer al Señor es esta, de Juan Andrés. Bueno, yo soy parte de la generación que va a traer al Señor. ¿Por qué? Porque si aún yo muero mañana, yo estoy participando de esta generación. Amén. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado, como en toda la acera. En toda la acera, a los hombres se ha entregado, a nosotros se nos entregó el Evangelio del Reino. Amén. Y entonces, en el Evangelio del Reino, el Señor nos dio un café. Aleluya. Amén. Lo digo, con el portaje. Aleluya. Aleluya. Cato a la oración. Aleluya. Aleluya. Cato a los miliares. Aleluya. Y entonces, ahora nos está diciendo, bueno, ustedes pueden cumplir mover nada más en Bogotá. No. Ustedes nada más pueden cumplir en el norte de Bogotá. No. Nosotros podemos participar del mover del Señor en África. Amén. 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 Señor Jesús.